Mañana en Dulce Amor. ¿Qué pasó, hija? Gregorio. Ay, no puede ser. No se había visto que don Gregorio estaba como con ganas de decir algo, como si tuviera algo atragantado ahí en su garganta. ¿Y a usted qué le pasó ahora, don Pepe, no dos el mismo día, no es justo? Le garantizo que su hija conoce de mí lo importante y no pierdo las esperanzas con usted. Voy a hacer hasta lo imposible para que usted me acepte en su familia.